¡Hola a todos! ¿Qué tal? Bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy, como veis aquí abajo en el título, traigo el top 5 de septiembre, un vídeo sobre los productos que más he utilizado durante el mes, y si os parece, para que el vídeo no se haga muy largo, empezamos. En el puesto número 5 quiero colocar esta BB Cream de Catrice, es la BB Cream 6 in 1 o 6 en 1. Tiene un factor de protección solar del 30, y bueno, se supone que tiene 6 beneficios para la piel, se supone que... corrige y minimiza los poros, se supone que controla o que compensa, balancing, no sé, como que hidrata las zonas secas y reduce los brillos en las zonas con más grasa, bueno, no tiene protección, y bueno, pone que refleja la luz, que cubre las imperfecciones y que hidrata. Es la que llevo hoy, y bueno, es una BB Cream que me gusta, lleva 30 mililitros y cuesta unos 7 euros, creo más o menos, y yo tengo el tono 010 Light Base. Dura 12 meses abierta y a mí es una BB Cream que me funciona bien. Hay BB Creams que me gustan más, como por ejemplo la Hot Pink de Skin79, que lo he dicho mil millones de veces, pero bueno, la verdad es que no está mal. Ya os digo que es la que llevo hoy, y este mes la pongo tan abajo, la pongo en el puesto número 5, porque siempre que he utilizado base o algún BB Cream o algo en el rostro ha sido esta, pero muchos días he llevado la piel simplemente con polvos, sin... sin... ¿Cómo decirlo? Sin base ni nada, entonces, bueno, los días que he llevado base he utilizado esta, pero la gran mayoría de los días no he utilizado más que polvos. En el puesto número 4 quiero colocar esta máscara de pestañas, es la máscara Last Gasm de Too Faced, y bueno, es una máscara que me venía en la paleta... Sadu Bomons, que me regaló Marian por mi cumpleaños del 2012, y bueno, la tenía sin estrenar y al final la estrené. Es una máscara que me gusta bastante, el cupillón es de silicona, como me gustan a mí. La mía tiene ahí ese trozo, no sé si es defecto de la mía o todas lo tienen así, pero parece que la han metido un bocado. Y la verdad es que es una máscara que me gusta. No sé por qué a mí me huele a galletas, no tengo ni idea de por qué, pero la verdad es que funciona bien. No deja unas pestañas súper, súper increíbles, ni súper tupidas, ni súper largas, pero bueno, deja unas pestañas bastante bonitas, y la verdad es que me gusta, es una máscara con la que estoy contenta. ¿Comprarla suelta? Pues no lo sé, porque no sé el precio que tendrá, y la verdad es que tengo máscaras que me funcionan bien. Pero bueno, no la descartaría, la verdad es que me gusta. En el puesto número 3 quiero colocar los polvos Prime & Poreless de Too Faced. Me gustan mucho, me los regalaron en Sephora, así que tampoco sé el precio y creo que este es el tamaño pequeño, o algún tamaño que no está a la venta, o no lo sé. Aquí pone que traen 2 gramos, así que supongo que el tamaño original traerá bastante más. Y bueno, pues son unos polvos que me gustan. La verdad es que blanquean bastante, así que los utilizo solo para matizar un poquito y fijar un poco la zona de la ojera, o las zonas en las que yo suelo tener más grasa, como por ejemplo la barbilla o las aletas de la nariz. Pero bueno, para todo el rostro, igual así un poquito con una brocha de pelo muy suelto, y dar un toquecito no está mal, porque la verdad es que me matifica muy bien, y me previene mucho los brillos. Pero aplicar mucha cantidad en plan de impregnar mucho la brocha no, porque a mí la verdad es que me blanquea bastante y yo soy bastante blanquita. Así que para una persona morenita de piel, no sé yo, sí, esto le podría ir bien. Ya veis que son bastante, bastante blancos. En el puesto número 2 quiero colocar los polvos que he utilizado para darle un poquito de color al rostro, para igualarla, esos días que no he utilizado nada por debajo, y bueno, los polvos que he utilizado un poco para darle un aspecto un poquito más empolvado al rostro, y para darle un poco de color. Son los polvos terracota de Flor Mar, en el tono 29. A mí me gustan mucho, bueno, venían a Bombaos, los míos ya están prácticamente planos. Es un polvo que me gusta bastante, es el que llevo también hoy, porque bueno, previene los brillos, pero a la vez te da un poquito como de luz, como de jugosidad en la piel, no te deja ese aspecto como súper acartonado que dejan otros polvos, y la verdad es que me gustan, además son bastante claritos, ya lo veis ahí, no sé si podré apreciar, pero es como si tuvieran un poquito de luz, y la verdad es que eso me gusta bastante, creo que son unos polvos que están bastante bien de precio, creo que rondaban 11 euros o 12 euros o algo así, y bueno, para lo que a mí me están durando y demás, creo que están bien, entre 9 gramos, y yo los tengo desde que fui a Madrid, que creo que fue en octubre del 2014, de 2013, así que yo no sé ni caña vivo. Así que bueno, no los utilizo a diario, pero últimamente los estoy utilizando bastante, y la verdad es que me están gustando, y sabéis que tengo otro de reserva que compré, no sé dónde, sí, sí sé dónde, en Málaga. Me gusta mucho, es un polvo que me gusta mucho. Y por último, en el puesto número 1, quiero colocar el colorete que he utilizado todos los días del mes, es el Madly de Nars, y bueno, es un colorete que me gusta muchísimo, de hecho yo creo que estoy a puntito de tocar Pam, un poco le quedará. Es un colorete que me encanta, lo pedí por internet a Kiss & Makeup, así que la verdad es que lo compré un poquito a ciega, sí que lo había visto alguna vez en tienda, pero no lo había reparado mucho en él, no le había prestado demasiada atención, porque la verdad es que lo veía demasiado tostado para mi piel. Yo ya sabéis que soy muy blanquita, y siempre estoy con que esto no me quede oscuro, lo otro no me quede oscuro, entonces los coloretes marrones, los bronceadores muy fuertes, todas esas cosas siempre pienso que me van a quedar oscuras y que no me van a favorecer. Así que tenía un poquito como de reparo, ¿no? Pero vi tanta gente que hablaba también de él, incluso con la piel blanquita, y así que al final dije, ¿por qué no? Y cuando hice un pedido a Kiss & Makeup lo pedí. Ya veis, tiene ya agujero, porque bueno, es que lo he utilizado mucho, siempre lo utilizo bastante, todos los meses lo utilizo bastante, pero este mes es que es el único que he utilizado, yo creo, yo creo que sí. Y bueno, es este color de aquí. Ya os digo, que yo no pensaba que lo iba a utilizar tanto, era un colorete al que le tenía un poquito de miedo, pero es el que llevo hoy, y la verdad es que lo utilizo tanto porque me parece que favorece muchísimo, me parece que va bien con todo, da igual el look de ojos que lleves, el look de labios que lleves, es que con todo pega, con todo queda bien, favorece siempre, yo creo que en prácticamente todos los tipos de pieles, a no ser que seas muy muy morena, que entonces prácticamente no se apreciará. Pero a mí me parece que es como un básico, me recuerda mucho al Warm Soul de MAC, aunque tiene el estello como en otro tono, pero no sé, me parece un colorete súper súper bonito, muy favorecedor y sobre todo muy ponible, así que bueno, creo que es un colorete con el que siempre aciertas. Mi favorito yo creo que, a ver, no es mi color favorito, porque bueno, ya sabéis que el Organs me gusta mucho, hay otros coloretes que me gustan un montón, pero es como el más comodín, yo diría, es un colorete que me parece que pues eso, con el que siempre aciertas. Así que probablemente sea el primer colorete de Nars que gaste y el primero que reponga, sin ninguna duda. Y esto ha sido todo, estos son mis 5 favoritos del mes de septiembre, espero como siempre que el vídeo os haya gustado. En la cajita de información, como en todos mis vídeos, os dejo lo que llevo en las mejillas y en los labios, os dejo también el link de la otra a todas mis redes sociales y mi dirección de email por si queréis poneros en contacto conmigo. Sé que llevo un poquito de retraso con algunos emails, pero enseguida me pondré al día. Y no tengo mucho más que decir, que os mando un beso enorme, que no cambiéis nunca y que nos vemos muy prontito en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao!